Es el phablet más interesante del 2013, con ustedes el Sony Xperia Z Ultra. Justo cuando creíamos que los smartphones y las tablets estaban bien definidos en sus categorías, surgieron los phablets. Dispositivos con un tamaño significativamente más grande de los smartphones comunes, y al mismo tiempo, equipos que no llegan al tamaño mínimo de lo que aún hoy consideramos una tablet. La verdad es que el Sony Xperia Z Ultra es enorme. Con una pantalla de 6.4 pulgadas, se queda justo en el límite entre lo que consideramos móvil y lo portátil. Con una delgadez que sorprende, un peso que asombra y un hermoso diseño industrial que además es resistente al agua. La ergonomía con el Z Ultra es un tema debatible. Si tus manos están levemente por encima del promedio, aunque el phablet de Sony es gigantesco, podrás llegar a acostumbrarte e incluso enamorarte del concepto. Pero si no es así, bien podrías estar frente al equipo más frustrante que hayas tenido en tus manos. No porque sea malo, más bien es porque resulta muy complicado ubicar al Z Ultra en las actividades del día en la forma en la que la mayoría de nosotros como usuarios estamos acostumbrados. Y es que sin errar demasiado, las pretensiones del Z Ultra incluyen sustituir a tu smartphone clásico de toda la vida y a tu tablet al mismo tiempo, logrando un cierto nivel de éxito en ambos casos. El Sony Xperia Z Ultra incluye el mismo procesador que el Z1, su hermano de menor tamaño, ambos con Qualcomm Snapdragon 800, Crate 400 y una GPU Adreno 330 que lo convierte en uno de los equipos más potentes del año. Todo ello aderezado con 2 GB en RAM, 16 GB en memoria interna y un slot para microSD de hasta 64 GB. Cuenta con Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 4.0, NFC, Radio FM y A-GPS con GLONASS. Además, encontramos una cámara de 8 megapíxeles y una cámara frontal de 2. Su pantalla tiene resolución Full HD y cuenta con tecnología Triluminous y X-Reality Display, las cuales ayudan dramáticamente a resaltar los colores, saturación y nitidez, y que a diferencia del Z1, el Z Ultra no tiene mayores problemas para verse bien bajo el sol. A pesar de tener un diseño bastante cuadrado, los bordes redondeados en todo su contorno ayudan bastante al sostenerlo, y quizás el factor determinante es que es bastante liviano, con apenas 212 gramos, además de que es más delgado que un lápiz. Para ofrecer resistencia al agua, los slots de microSD, microUSB y microSIM vienen protegidos detrás de tapas que incluyen un pequeño sello de goma en todo el contorno interno, los cuales no estoy muy seguro que puedan resistir el paso del tiempo sin romperse y dejar un poco expuesto al Z Ultra. El punto más negativo es que su cámara es bastante mala, y el fabricante quiso dejarlo en claro en el momento en el que ni siquiera incluyeron un flash. Filosofía totalmente opuesta a la del Z1, un equipo Android enfocado primordialmente en la cuestión de captura de imagen. La interfaz de cámara en el Z Ultra es muy similar a la de la Xperia SP que analizamos hace unos meses. Cuenta con ese modo automático superior y con controles manuales para seleccionar escena, variar el balance de blancos, ISO y poco más. El problema es que el nivel de ruido es tremendo, y para ser un equipo tan pero tan revolucionario, la cámara decepciona demasiado, con poco detalle, muchísimo ruido y colores altamente saturados. Además de una velocidad de captura sinceramente no muy buena. El Z Ultra es un equipo ideal para consumir información, con una versión de Android 4.2.2 mucho más que adaptada al enorme espacio de pantalla, la cual sí que se asemeja más a la experiencia de una tablet que a la de un smartphone, pero siempre manteniendo firme las cuestiones de comunicación que lo hacen una phablet, y no una tablet común y corriente. Sony Timescape ha evolucionado en una bella y útil interfaz que realmente aporta valor en vez de estorbar, y eso se nota en cada aspecto y rincón del sistema operativo, el cual podemos usar en modo horizontal o vertical, todo según las circunstancias y el modo de uso que nos acomode más. Los menús también fueron adaptados, si bien considero que hay algunas cuestiones de la interfaz a las que todavía les falta trabajo, y que nos dejan esa sensación de elementos meramente alargados para que ocupen más espacio, en realidad, a modo general, la personalización que ha producido Sony del sistema Android está muy bien lograda. Como parte de las modificaciones más importantes de Sony en Android, encontramos el modo Stamina, con el que podremos extraer mayor duración de la batería y aumentar dramáticamente la autonomía mediante un control estricto de los recursos en hardware y la conectividad. Funciones que Sony ha estado añadiendo a sus equipos desde hace un buen tiempo y que logra muy bien su cometido. Con esa gran pantalla, el Z Ultra no solo permite disfrutar contenidos de una manera espectacular, también permite escribir con relativa facilidad, y de hecho, he estado ocupándolo durante algunas semanas para preparar cada uno de los videos que han estado viendo aquí en el canal de Pasión Móvil, algo que pocas veces había logrado con éxito al usar smartphones más pequeños. Y sin importar si usamos el Xperia Z Ultra en modo vertical o horizontal, la respuesta háptica al estar escribiendo es simplemente fenomenal, y para serles honesto, aún no estoy debatiendo si voy a venderlo o me voy a quedar con él. Al comparar el Z Ultra con el Z1, lo más obvio es el tamaño de sus pantallas, pero aspectos como la cámara y la autonomía son temas fundamentales al menos para mí. Irónicamente, el Z Ultra tiene una duración de batería sustancialmente mayor a la del Z1, pero su cámara es realmente muy mala. Finalmente, el aspecto decisivo es que sinceramente no veo la forma de usar al Z Ultra como un equipo de diario, y aunque su peso y grosor ayudan mucho, sinceramente sí estorba bastante en cualquier bolsa del pantalón o del saco, sin importar qué tan amplio sea. En rendimiento, ambos equipos son la cúpula actual en Android junto al Galaxy Note 3, y algunos otros equipos, pero el Z Ultra dudosamente puede acoplarse del todo al modo de uso habitual de cualquier smartphone. No dejo de sentir que el Z Ultra bien podría indicarnos un futuro no muy distante, en el que los equipos similares reemplacen no solo nuestros actuales smartphones y tablets, sino que se conviertan en sustitutos comunes de todo equipo de cómputo a nuestro alrededor, y que para entonces conectaremos inalámbricamente nuestros phablets a pantallas de diversos tamaños, e interactuaremos con ellos de diversas formas y con distintos periféricos. Si te consideras alguien que realmente disfruta de la tecnología, el Z Ultra es tu mejor opción, y pocos equipos logran superarlo en diversos aspectos. Como segundo equipo es simplemente perfecto, pero al menos para mí, este monstruo no es un reemplazo adecuado para un smartphone, aunque fácilmente sí lo puede ser para otras tablets. Recuerden que el Xperia Z Ultra está disponible en tienda Poder PDA, y también los invito a suscribirse a nuestro canal, y darle like a nuestros videos. Esto ha sido otro análisis más en Pasión Móvil.